no le gustó para nada que no le gustó para nada mis críticas profesionales no personales de su trabajo y que no le gustó para nada lo que yo dije acerca de repetir personaje de telenovela en telenovela recordemos que estuvo en paquererte después la vimos en la nieta elegida y después en hasta que la plata no se pare tres personajes muy diferentes muy buena actuación que tal cual lo dije y aquí se los muestro como siempre juliet pardao me sorprende con su actuación una pajarita divertida y un poco también sensual honga felicitaciones juliet cada vez te mejoras mucho más y muy feliz vemos revoloteando aquí esta linda pajarita juliet pardao bien se los conté lo vieron aquí primero mis bebés juliet juliet pardao sería la nueva pajarita de hasta que la plata nos separen porque empezamos a estar cabos varias llamadas que recibí ella sería el reemplazo la nueva versión del personaje grandioso pero qué fue lo que no le gustó precisamente este siguiente vídeo este comentario donde hablo de la repetición de actores a ustedes como televidentes les gusta que repitan y repitan y repitan actores a mí no me parece tan chévere entonces eso fue lo que le molestó y por eso me cerró las puertas si es bueno que repitan tanto los actores y lo más loco todavía como juliet no ha aparecido sigue sin aparecer sin darme la cara accedió perfectamente a darle la entrevista a otra compañera del noticiero donde yo trabajo a ella sí entonces uno dice es personal es laboral qué pasa un actor acepta o no acepta las críticas profesionales de su trabajo ustedes qué piensan y yo invito a juliet los micrófonos están abiertos quieres hablar aquí está el espacio para hablar si no quieres hablar entiendo será que estás de acuerdo que no se deben repetir los actores en tantas telenovelas o porque no quieres hablar esa es mi gran duda que me queda de esta talentosísima actriz qué lástima que se queden con ese tipo de detalles así no se avanza lastimosamente los actores saben que yo nunca hablo de su vida privada nunca a menos de que ellos lo publiquen me lo digan a mí que lo cuente o que salga en revistas yo me enfoco es en las telenovelas que quede muy claro ustedes están de acuerdo que una actriz no le dé la entrevista a un periodista porque no le gustó el comentario de su crítica sobre las telenovelas sobre todo ustedes están de acuerdo que se repitan los actores de telenovela en telenovela se queman o no se queman yo soy carlos 8a hasta la próxima esta fue mi triste triste noticia